hola qué tal mi nombre es rodrigo gallardo y en este vídeo les voy a presentar seis canciones sencillas en las que sólo utilizamos primero y quinto grado o en algunas primero cuarto y quinto grados estas canciones ustedes las pueden aplicar en sus clases para el aprendizaje del canto con sus alumnos cabe mencionar que estas canciones ustedes las pueden mover a las tonalidades que ustedes deseen siempre recuerden considerando que las canciones están en compases de tres cuartos o dos cuartos y empleamos los grados primero cuarto y quinto mayores o primero y quinto mayores ok espero que este vídeo les sea muy útil para todos los educadores musicales y para todos aquellos que quieran aprender a cantar con canciones muy sencillitas muchas gracias y no dejen de seguirme en facebook y en youtube muchas gracias el gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó todo el mundo espera su cocoricó el sol no salió porque él no lo yo no yo no 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 Y así seré un capitán, un timonel y un chofer para recorrer el mundo hasta que despertaré. Y así seré un capitán, un timonel y un chofer para recorrer el mundo hasta que despertaré. Hasta que despertaré. ¡Gracias! Una vez hubo un juez que vivía en Aranjuez, fue a pescar un gran pez, uno, dos y tres. En la orilla lo comió y al solcito se durmió y después un, dos, tres se volvió Aranjuez. ¡Gracias! ¡Gracias! Esas cosas había una vez, cuando yo soñaba el mundo al revés. Una señora iba muy de paseo, arrotó los faroles con su sombrero. Al ruido de los vidrios salió el gobernador a preguntarle a la señora por qué había roto el farol. Y la señora dijo que yo no he sido, ha sido mi sombrero por distraído. Si ha sido su sombrero, la cuenta pagará para que aprenda su sombrero a mirar por dónde va. En coche va una niña a carabín, en coche va una niña a carabín, hija de un capitán, carabirur y carabirura, hija de un capitán, carabirur y carabirura. Qué hermoso pelo tiene carabín, qué hermoso pelo tiene carabín, quién se lo peinará, carabirur y carabirura. Quién se lo peinará, carabirur y carabirura, lo peinará la reina carabín, lo peinará la reina carabín, con mucha suavidad, carabirur y carabirura. Con mucha suavidad, carabirur y carabirura, con peinecito de oro, carabín, con peinecito de oro, carabín, y horquillas de cristal, carabirur y carabirura. Y horquillas de cristal, carabirur y carabirura.